CASO CERRADO EL ESCRITOR CUBANO JOSÉ MARTÍ DIJO, AYUDAR AL QUE LO NECESITA NO ES SÓLO PARTE DEL DEBER, SINO DE LA FELICIDAD. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLO, UNO NO SABE PARA QUIÉN TRABAJA. TRABAJASTE PARA UNA CAUSA JUSTA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. JORGE, ESTÁS DEMANDANDO A MAIDEL. DIME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. YO ESTOY DEMANDANDO AQUÍ A MAIDEL, ES MI HIJA, POR LA SUMA DE 5.000 DÓLARES. MIRE, DOCTORA, SUCEDE LO SIGUIENTE. MI HIJA YO LA TRAJE PARA AQUÍ, PARA ESTE PAÍS, DE LA EDAD DE 8 AÑOS. DE ESA FECHA PARA ACÁ, YO ME HICE RESPONSABLE DE MI HIJA, SU MADRE, CUANDO LLEGO AQUÍ, PARA ESE LA SEPARACIÓN QUE TUVIMOS TANTO TIEMPO SEPARADO. ¿CUÁNTO TIEMPO TUVIERON SEPARADOS? BUENO, YO ESTOBA CON MI ESPOSA DE HACÍ A 30 AÑOS, CUANDO ELLA LLEGO AQUÍ. Y ENTONCES, CUANDO LLEGO AQUÍ, ELLA CAMBIÓ POR COMPLETO, SE TIRÓ POR LA CALLER MEDIO. ABANDONÓ A SU HIJA, ME DEJÓ A SU HIJA, A MI NOMBRE. YO ME HICE CARGO DE MI HIJA, LE DIO UNA EDUCACIÓN PERFECTA, FUI SU PADRE, SU MADRE, LO FUI TODO CON ELLA. ELLA ERA MI MAMO DERECHE, ELLA LA QUE ME LLEGABA A MIS CUENTAS EN EL BANCO, ERA LA QUE LE PAGABA A MIS TRABAJADORES, ERA LA QUE HACÍA MIS DEPÓSITOS, PAGABA EL TELÉFONO, HACÍA TODO. PERO ¿QUÉ SUCEDE? A RAÍD DE ESO, ELLA ME SUSTRAJO DE MI CUENTA 5.000 DÓLARES. ME DOY CUENTA DE AQUELLO CUANDO VOY A COMPRAR UNOS MATERIALES PARA MI COMPAÑÍA. YO DIGO, EY, ME FUELTAN 5.000 DÓLARES, ¿DE DONDE SALIERON ESTOS? COMO ELLA ERA MI MANO DERECHE, LLEGIÉ, LE DIGO, VÉAN A MAIDALITA, SIÉNTATE AQUÍ. ¿QUÉ SUCEDIDO CON LOS 5.000 DÓLARES QUE ME FUELTAN EN MI CUENTA, EN MI TARJETA? ELLA INOCENTEMENTE ME DIJO, MIRA, PAPÁ, YO TE LO IBA A PASAR POCO A POCO, PERO, ¿QUÉ PASA? YO SUSTRAJE ESE DINERO DE TU CUENTA PARA AYUDAR A MI HERMANA. YO NO TENGO DE VER NADA CON SU HERMANA, DOCTORA. ¿PERO TIENE MI HERMANA? SU HERMANA, SÍ, QUE NO ES HIJA MÍA, POR SUPUESTO. SI FUERA HIJA MÍA YO LA AYUDARA, PERO YO NO TENGO QUE AYUDAR A UNA LOCA. SU HERMANA ES UNA LOCA. TU HERMANA ES UNA LOCA. O SEA, ES HERMANA POR PARTE DE MADRE. ELLA TUVO ESA CHIQUITA CUANDO ELLA LLEGÓ AQUÍ A ESTE PAÍS, QUE SUPUESTAMENTE ME LO QUERÍAN ENGANCHAR A MÍ. O SEA, QUERÍAN ALEGAR QUE TÚ ERAS EL PADRE DE ESA CRÍA. ALEGAR NO, PERO ES QUE YO NO SOY NINGÚN MONGO. ME ENTIENDE, DOCTORA. ENTONCES, ELLA LE RENTÓ UN APARTAMENTO A SU HERMANA CON MI DINERO, CON EL QUE ME ROBÓ. SE LO AMODELÓ, LE COMPRÓ CAMA, FRÍO, SE LO PUSO TODO A LA HERMANA EN SUS MANOS. CON UN DINERO QUE SUSTRAJO SIN AVISARTE. ME LO ROBÓ, DOCTORA. SÍ, SÍ. ELLA TENÍA QUE CONTAR CONMIGO PRIMERO, PORQUE YO LE GITÓ ESA CONFIANSA A ELLA PARA QUE ELLA TENÍA CONMIGO LO QUE ELLA QUISIERA. LO QUERÍA AYUDAR. NO, PERO ES QUE TÚ NO TIENES QUE HACERTE RESPONSABLE DE UNA HERMANA, QUE TÚ NO SÉ SI ES HERMANA TUYA O NO ES HERMANA TUYA. PERO BUENO, NACIÓ DE LA MADRE. BUENO, SÍ. ES HERMANA. OH, NO, NO, MOMENTICO. ESPÉRATE QUE LO DE MONGO TE ESTÁ QUEDANDO VER. PERO NO SABES DE QUÉN ES EL PADRE. UN MOMENTO, UN MOMENTO, JORGE. JORGE, LA NIÑA NACIÓ DE SU MADRE. O SEA, SU MADRE LA PARIÓ. ENTONCES, MEDIA HERMANA DE ELLA. TÚ NO ERES EL PADRE, PERO SI LA MADRE ES LA MADRE, ES MEDIA HERMANA. DOCTORA, ELLA NO ME TIENE QUE ROBAR MI DINERO PARA AYUDAR A SU HERMANA LOCA, PORQUE ESTÁ LOCA. LA HERMANA ESTÁ LOCA. NO ESTÁ LOCA, ESTÁ ENFERME Y ESTÁ NECESITADA. FÍJATE, SI ES BUENA HERMANITA QUE ELLA CON EL DINERO QUE ME ROBO, LE RENTÓ SU APARTAMENTO Y A LOS TRES MESES DE ESTAR EN EL APARTAMENTO, SE FUE CON OTRO LOCO MÁS, DOCTORA. ¿USTED CREA QUE ES DIGNO QUE LE AYUDE? NO SE PUEDE AYUDAR. Y YO ESTOY AQUÍ, DOCTORA, PARA QUE MI HIJA ME DEVUELVA MIS 5.000 PESOS Y QUE VAYA PREPARANDO PARA QUE SE RENTEN EN OTRO LUGAR, PERO CONMIGO NO LA QUIERO MÁS. YO LO SIENTO MUCHO POR MI NIETA Y POR SU ESPOSO, QUE SON... LOS QUIERO PORQUE... EL ESPOSO DE ELLA TAMPOCO QUIERE QUE ELLA ANDE CON SU HERMANA, NI QUE AYUDE A SU HERMANA, PORQUE SABES QUE ES UNA LOCA, ¿ME ENTIENDE? Y SI ELLA SE VA A VIVIR CON SU HERMANA, ¿QUÉ EDUCACIÓN LE VA A DAR LA LOCA A ESA... A MI NIETA? ¿ME ENTIENDE? OK, PORQUE ELLA TIENE UNA HIJA. ELLA TIENE UNA NIÑA DE 2 AÑOS. SÍ, MI NIETA. MI NIETA. LO QUE ME PIDA MI NIETA POR SU LOCA, ESO ES SAGRADO. OK. BUENA. ¿CÓMO ESTAS? UN POCO ADOLORIDA. MI PADRE TIENE LA RAZÓN, NO DEBÍ DE HABERLE ROBADO, COMO ÉL LO DICE, ESE DINERO. MI HERMANA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN NEGRA, SE LA HA VISTO EN LA CALLE. ¿QUÉ EDAD TIENE TU HERMANA? MI HERMANA TIENE 21 AÑOS. ¿21 AÑOS? Y HA SIDO ABUSADA DE TODO TIPO. ¿CÓMO QUE DE TODO EL MUNDO? EXPLÍCAME. ELLA, CUANDO ERA CHIQUITA, LE DEJARON SABER QUE ELLA FUE PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN. MI MAMÁ SE LA DEJÓ A MI ABUELA PARA QUE LA CRIARAS. ¿Y ENTONCES AHORA TÚ TE QUIERES HACER RESPONSABLE? DE CUAL QUE MI ABUELA ENTONCES... NO TE EMPIECES A DAR CUERDA, DEJAME OIR A MAIDEL, DEJAME ESCUCHARLA. MI ABUELA DE VEZ EN CUANDO LA DEJABA IR CON MI MAMÁ A PASAR UN RATO. UNO YA CUANDO ELLA TENÍA 16 AÑOS MI MAMÁ SALIÓ, LA DEJÓ SOLA CON UN HOMBRE QUE SUPUESTAMENTE IBA A ARREGLAR UNA COMPUTADORA. EL HOMBRE LA VIOLÓ. ¿A LOS 16 AÑOS? A LOS 16 AÑOS. LLEGÓ A LA ESCUELA, SE LO DIO A LOS CONSEJEROS Y NO LE HICIERON CASO. LLEGÓ A LA CASA Y MI MAMÁ DECÍA QUE ESO ERA MENTIRA. LE CREIERON MÁS AL TIPO QUE A ELLA. PERO TU MAMÁ ES UN DESASTRE. NO LO... VAYA, NO LO NIEGO. ÉL HA SIDO MI MADRE, MI PADRE, MI TODO. YO SE LO AGREDESCO CON LA VIDA PORQUE POR ESO ES QUE ESTOY AQUÍ. PORQUE YO NO PUEDO SER ASÍ, TAN CRUEL, CON LO CRUEL QUE HAN SIDO LA GENTE CON ELLA. OK, AGUANTA AHÍ UN INSTANTE. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y QUIERO QUE ME EXPLIQUES EL POR QUÉ DEL MAL DE ESTA CHICA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ES SORRE DE ESTOIDOS Y NO PUEDO OIR DE ESTOIDOS, NO PUEDO OIR DE ESTE GAMA. ¿DÓN ESTA LA AGUA? ¿DÓN ESTA LA AGUA? A MÍ NO... YO NO QUIERO COMER, YO DE VERDAD NO QUIERO VIVIR. NO QUIERO. CASO CERRADO. CASO CERRADO. Gracias por ver el video.